Hola hola, acá con Chodron otro capítulo más ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un unboxing ¿Qué unboxing? Tenemos el MiniQuad M71 Ok, M71 Este quad lo pueden encontrar en tiendas como Van Gogh, Italia Express Gearbest Entre otras tiendas donde tú puedes conseguir este pequeño MiniQuad En teoría es un tricóptero pero no es tricóptero ya que posee 4 hélices y 4 motores, es decir entonces es un quadcoptero, ok para que por si se ve en la caja se ve que es un tricóptero pero no o sea 4 motores así que es un quadcoptero vamos a hacer un pequeño unbox y vamos viendo, ok ok entonces partimos con el unboxing que tenemos acá, la caja del M71 una caja normal sale que posee giro 360 de 6 ejes en frecuencia 2.4 GHz aproximadamente 100 metros de de rango así que vamos a ver y como siempre estos drones van a ser sorteados en los concursos van a ser sorteados en los concursos así que si les gusta vamos a sortearlo lo sacamos de la caja y algo se cayó esto viene con una cosa para sacar las hélices una herramienta viene con instrucciones instrucciones en inglés muy bien instrucciones en inglés que más viene acá dentro algo más viene otra que viene hélices de repuesto deberían venir una bolsita por ahí tiene que estar el control remoto vamos a sacar control remoto normal el el típico control remoto que se aparece al del SIGMA entre otros viene sin pilas sin pilas son pilas dobleadas así que eso vamos a ponerlo después para la prueba aquí nos viene el el pequeño drone en su parte posterior tenemos cargador para la batería un pequeño destornillador para las hélices y hélices de repuesto claro por acá se cayó por el hoyo que tiene roto así que eso ¿qué más tenemos acá? tenemos el drone que hay que sacarlo con una ligera al parecer así que volvemos una vez cuando el drone ya esté afuera ok ya tenemos el drone acá afuera lo sacamos y un pequeño drone es un drone extraño que vamos a decir es un drone muy extraño si se dan cuenta creo que esta vendría siendo la parte delantera y esta la parte trasera o al revés también puede ser no si creo que esta es la parte delantera y posee si se dan cuenta son dobles motores lo más probable es que vayan en sentido contrario para darle más velocidad o más ángulo de o un mayor ángulo para la aceleración si se dan cuenta aquí tiene el motor arriba y el motor abajo es decir no es un helicóptero es un quadcoptero que más tenemos un botón de encendido y apagado la batería está descargada así que eso lo vamos a ver también tiene el compartimento con la batería vamos a abrirlo un compartimento un poco delicado y acá está la batería está desconectada es una batería de de 380 mAh debe ser una duración aproximadamente 6-7 minutos en el aire así que como siempre es recomendable tener otra batería para estos pequeños drones y esta batería las pueden encontrar en cualquier lado es un diseño extraño bonito posee buenas piernas de aterrizaje para ser un mini drone o un micro drone motores bien yo creo que eso es lo que vamos a dar de este pequeño unboxing y vamos a probarlo vamos a probarlo y ver como funciona podemos ver su mod de vuelo entre otras cosas así que vamos a cargar un poco la batería y vamos a ir a probar este pequeño como se llama M71 M71 Quadcopter una marca china que no sé si es conocida o no pero marca Skytech así que vamos vamos a verlo volar en el aire y eso así que eso y eso y eso así que vamos ok ya estamos listos vamos a probar el pequeño Scout M71 de Skytech así que vamos a prender el control vamos a prender el drone vamos para acá arriba espero que esta sea la parte delantera vamos a hacerle bind no se bindea ahí está ok entonces vamos a partir ok si se dan cuenta es rápido para hacer un pequeño drone si lo llevo si lo llevo hacia adelante cuesta un poco pero creo que eso puede ser por falta de trimming así que vamos a dejarlo en el suelo y vamos a trimiar vamos a ver hacia adelante y ahí estamos ok si se dan cuenta dentro de de un lugar cerrado contra golpes si se dan cuenta dentro de un lugar cerrado funciona perfecto incluso yo diría que es para un lugar abierto vamos a partir vamos a dar su giro está en modo lento por si acaso en modo principiante y llegamos su giro tiene un muy buen giro y rápido yo creo que no es para hablar de interiores ya que es muy pequeño pero para interiores parece que no así que vamos viendo de nuevo es muy rápido muy rápido ok volvemoslo un poco miren que giro que rapidez vamos a ver un modo este sería el modo rápido claro este es el modo profesional ah no este es el modo principiante claro ahí es más lento ahí dentro de lo lento es muy rápido muy muy rápido entonces seguimos vamos a ver claro este es el modo principiante no es complicado volarlo solo que yo estoy volando en un espacio más pequeño y modo rápido claro muy muy bueno vamos a dejarlo en modo principiante quiero ver donde se hace el flip vamos a ver si podemos hacer un flip vamos a hacer los flip a ver vamos hacia afuera vamos a ver cómo funciona afuera en exterior y vamos viendo en exterior funciona muy bien ya que es rápido con el viento un poco un poco se nos va puede ser por el sistema que funciona tres hélices pero son cuatro claro ahí si se dan cuenta hay viento entonces veamos cómo pelea con el viento vamos a ver en modo más profesional es un poco más complicado un viento como muy sensible se podría decir pelea muy bien contra el viento vamos a ver se dan cuenta bien las ráfagas de viento lo agarran fuerte vamos a volverlo para acá el viento está muy fuerte y volvió pero bien dentro de todo para hacer un run interior muy bien vamos a ver de nuevo de repente por la punta me cambia un poco la trayectoria si se dan cuenta ahí me está empieza a doblar empieza a doblar solo eso no lo tenía visto veamos el botón de flip no me está funcionando pero es un drone estable para mucho mucho viento ahora así que vamos a volver vamos a volver adentro y vamos a seguir revisando me van a ver el flip porque no me funciona ahí está el flip ahí dio flip ya logré ver como se hacían los flips así que vamos a ver ahora los flips si se dan fuerza ahí uno puede setear su propio flip ya vamos afuera a ver los flips ya que aquí no hay espacio vamos a volarlo con flips hay mucho viento mucho viento no lamentablemente el viento no me está permitiendo volar este pequeño drone si se dan cuenta la prueba de contrachoque está bien así que vamos a ver el flip ahora va ahí un flip pero el viento no me está dejando no me está dejando vamos a ver otra vez ok al parecer con el viento este drone no es muy bueno ya que tiende a a esta punta irse para diferentes lados con el viento pero en interiores funciona bien al parecer así que para para exterior yo no lo recomiendo si convierto pero para interiores vamos a ver vamos a ir vamos a hacer el flip aquí dejarlo apretado y doblar al parecer claro ahí está el flip se deja el botón apretado y hace el flip un flip muy bien muy bueno y me está avisando ya que hay poca batería pero para interiores es muy bueno como pueden observar para exteriores no no lo recomiendo para exteriores para interiores sí es un drone entretenido un juguete bueno algo nunca antes visto el problema es la frehélice para exterior no funciona muy bien pero para interiores sí funciona ok veamos que pasa cuando pierde la señal cuando pierde la señal baja automáticamente eso es muy bueno para estos pequeños drones que cuando pierde la señal algunos se le se le caen del cielo vamos a probar una vez más para que vean voy a apagar el control ok control apagado y empezó a bajar lentamente así que con el control apagado funciona muy bien se va la señal vamos a hacerlo una vez más para que vean voy a apagar control voy a dejarlo bien y control apagado y baja no 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 para en el aire sino que empieza a bajar de a poco pero igual se golpea pero para hacer un drone de juguete no no hay ningún problema y eso podemos hablar de este drone es muy entretenido funciona bien los clips funcionan bien en interior funciona bien en exterior no funciona tan bien y se acabó la batería al parecer ya no estamos más duración de batería aproximadamente claro 6 minutos ya le está costando despegar y ahí saca la batería es un diseño bueno disculpen mi ineficacia en este review pero este pequeño drone nunca lo había visto es un drone extraño si se dan cuenta posee dos motores adelante que van hacia distintos lados para lograr una mejor inclinación pero esto contra el viento hace que si el viento viene hacia acá esto esta punta se me dola hacia acá así que para interior recomendado para jugar para exterior sin viento podría ser pero eso este drone lo voy a sortear así que estén atentos y como dice el drone recuerden concursar hay dos concursos en este momento así que vamos concursando y recuerden está el XKX380 mejor drone de iniciación del 2016 y el el drone que vamos a mostrar acá que vendría siendo este el TIE Fighter de la guerra de las galaxias un espectacular drone alguien se lo va a llevar puede ser tú así que concursen y nos vemos en un próximo capítulo de Chobo Drones 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 Chobo Drones